Luis Fernando Pena que gusto platicar contigo te agradezco de veras que hayas aceptado esta invitación no al contrario Roberto que bueno que te acuerdes de los cuates aquí estamos para lo que se ofrezca no se me olvidan los cuates Luis Fernando yo sé que te ves mucho más joven pero tú debes ser dos años menor que yo apenas o sea puedo parecer tu tío pero no te llevo tanto tú eres del 58 y ahora sí en enero del 58 tengo ahora 63 años casi 64 a finales de enero ¿de qué día de enero eres? el 20 de enero 20 de enero ya cumpliste tus 64 años bien vivido Roberto intensamente y 45 de esos años pegado a la pelota así que ya te imaginarás cómo ha sido mi vida revolucionada bueno entonces ya más o menos me imagino esos inicios tuyos pegado a la pelota pensaría yo a tus no sé 5 años por ahí del por ahí del 63 ¿verdad? pero ¿en dónde? ¿cuál es? ¿qué es lo primero que recuerdas con respecto a la pelota con respecto al fútbol desde niño? los partidos que teníamos en la calle porque nosotros somos somos siete hermanos que crecimos en el lapso de 10 años como eran las familias de de aquellas épocas de los 50 de esos siete 5 somos hombres entonces entre nosotros jugábamos y con amigos vecinos y demás entonces los primeros pasos eran en en la calle y siempre con con hermanos primos más grandes que yo entonces de ahí empieza mi relación con la pelota después claro entra uno a la primaria empieza a jugar fútbol ahí y después ya de una manera mucho más organizada y con mucho más pasión en el centro asturiano de México por ahí cuando yo tenía 10 años por ahí del 68 con el principado desde desde tu llegada ¿no? al asturiano sí el equipo principado en el que jugué siete años después pasé a jugar con la selección del centro asturiano en la liga española y a los 18 años paso al Atlético Español que es donde debuto mira en pero ya ya estaba yo haciendo fuerzas básicas también en el América pero ahí dirigió Luis Fernando en el asturiano ¿te dirigió José Antonio Roca? no pero él iba mucho a ver los los partidos ahí es donde te vio y te llevó primero a América y después Atlético Español sí primero a mi hermano Alfredo probablemente que lo lleva primero al América él y luego yo estaba en fuerzas básicas no me hacía mucho caso entonces me cambié al Atlético Español donde ya tuve la suerte de debutar ahí en septiembre del 76 a los 18 años septiembre de 76 ah entonces entonces no debutas con José Antonio Roca ¿debutas con Dagoberto Moll o con quién? no no la fecha 1 que donde está donde está José Antonio Roca fecha 1 de la temporada 76 ah claro recién llegado es que yo debuté en 76 pero antes en mayo claro el final del anterior torneo con Dagoberto Moll mira es cierto digo coincidimos en algunas etapas de nuestras carreras como futbolista a ver Luis Fernando de esos 7 hermanos ¿qué número eres tú? el quinto el quinto y de los hombres el cuarto ah cuarto entonces Alfredo es el tercero hay dos hermanos tuyos mayores que Alfredo y está primero Ramiro Alejandro Alfredo luego yo una hermana y luego Paco mi hermano y luego una hermana mayor que ya que ya hoy tiene 69 años estamos te repito que somos 7 en el lapso de 10 años como eran aquellas familias de los años 50 sí 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 bueno nosotros 8 8 mi hermano Eugenio bueno que lamentablemente murió hace 6 años pero también muy pegaditos 8 en un eso ¿verdad? en un en un espacio de 11 años ¿no? de esas familias numerosas ¿viven los 7 hermanos ustedes Luis Fernando? sí gracias a Dios sí y todavía nos juntamos muy seguido siempre llevamos una muy buena relación y en general gracias a Dios sí mis papás sí mi mamá murió hace poco tiempo mi papá murió hace ya 20 años pero bien todavía una familia unida íntegra gracias a Dios ¿futbolera en general? o sea además de Alfredo y tú ¿tus otros 3 hermanos les interesó alguna vez? ¿alguno lo jugó? ¿a qué nivel? sí Paco Paco el más chico jugó a segunda división también se ha dedicado a ser entrenador y ha ayudado mucho a Alfredo en los equipos en los que ha estado ¿jugó jugó en segundo? o sea profesionalmente ¿llegó a jugar? Sí en segunda división ahí en el Necaxa cuando era en el Necaxa de segunda división de hace muchos años pero obviamente todo esto propiciado por mi papá que siempre era fútbol fútbol y y nos levantaba el sábado temprano para llevarnos al Asturiano y el domingo otra vez y y claro teníamos la vocación jugaba en la en la secundaria jugaba jugaba en la prepa en todo lo que yo pudiera jugaba al fútbol y ahí fue donde fue formando como al antiguo en el barrio o en la calle ¿en qué barrio? ¿de qué colonia hablas? nosotros crecimos en la colonia unidad modelo una colonia sufrida y chupadora es una una colonia de clase media baja que está entre Río Churubusco Hermite Iztapalapa y Casada de la Vida sí sí el general bien y jugábamos en la calle y luego hablabas de la primaria ¿qué primaria? ¿dónde estudiaste? en la primaria de primero estuve en el Simón Bolívar en la calle de Galicia sí Galicia la primaria sí pero después mi papá como que hizo un cambio y nos pasó a la primaria de la colonia donde iban todos los de la colonia sí yo creo que ahí compensó para poder pagar la cuota del centro asturiano entonces ahí ya estábamos en la primaria de ahí íbamos a jugar al centro asturiano entonces ya estábamos felices porque jugábamos fútbol siempre ¿no? pero era de clase media ¿sabes quién era Rodrigo de la colonia? Guillermo Arriaga el hoy guionista magnífico guionista de Babel entre otras grandes películas sí, sí, sí él vivía a 30 metros de mi casa somos muy amigos hasta la fecha pero por él sí pasaba el camión y se lo llevaba a la escuela particular y eso era la envidia de todos nosotros bueno pero entonces también estoy estoy viendo Luis Fernando que en parte tú siempre has estado tan ubicado tan centrado tan aterrizado por esa educación que tuviste no era nada más la primaria del Galicia que podríamos considerar aunque aunque moleste a veces el término de niños un poco más fresa que la otra primaria en donde te hiciste más bravo más de barrio o qué sí, era totalmente diferente el ambiente de uno y de otro aunque en esas épocas no éramos tantos en un salón éramos como 40 en un salón en las escuelas en las primarias de gobierno digo porque ahora vas y hay 60 en un salón por lo menos en una primaria de gobierno pero tenemos que hacer una buena educación yo luego la secundaria también fui a la secundaria 79 que es ahí en Hermite y Calzada de la Viga y después íbamos a la prepa 6 en Coyoacán pero ya todo donde no pagábamos por estudiar ¿estudiaste alguna carrera Luis Fernando? ¿alguna carrera después de la prepa? estudié medicina veterinaria en la UNAM generación 76 sin fin porque no no terminé hice como estuve los 10 semestres pero ah bueno entonces eres eres veterinario para fines prácticos claro para consultar si te faltaría el título no no obviamente no no terminé pero la verdad es que me faltó una materia la materia gris porque estaba cañón esa es una carrera muy pesada Eduardo Bricio era de mi generación él si terminó él es muy bueno en pequeñas especies si le llevas un caballo se echa a correr pero perros y gatos es bastante bueno ¿esos no se van o qué? esos son más mansitos y más fáciles de curar porque me fui a jugar a Guadalajara y ahí ya no terminé la carrera Atlético Español Atlético Español ¿qué estuviste? tres años dos años ¿no? dos años no estuve seis ¿cómo seis? del 76 al 82 de los 18 a los 24 ah claro claro sí es que tú y yo coincidimos en Atlético Español y después en Chivas lo que pasa es que yo en medio anduve en Tigres Monterrey es cierto entonces te echaste seis años con Atlético Español primero con Roca después a ver dime quién llegó a la dirección técnica de Atlético Español me tocó Roca después llegó Dagoberto Moll después llegó el Pescado Portugal Dagoberto Moll en su tercera etapa o porque ahí me había tocado antes ah el Pescado Portugal también sí luego llegó Walter Ormeño pues luego llegó también de regreso Ormeño ¿cómo? sí también y luego llegó Ricardo de León en el en el último año 81-82 ah te toca Ricardo de León que había sido campeón en Toluca ¿verdad? sí bueno y fue y fue subcampeón con Atlético pero no te tocó ese subcampeonato a ti ¿verdad? no ese fue 73-74 sí y yo estoy hablando del 81-82 entonces también estás hablando de técnicos que vivieron distintas etapas en Atlético Español o sea Dagoberto Moll yo lo tuve antes Ricardo de León dirigió en ese subcampeonato Ormeño estaba cuando yo llegué apenas a la reserva todos esos regresaron después a finales de los 70 principios de los 80 eran muy amigos de don Antonio Ordóñez entonces él siempre los regresaba a sus cuates los traía otra vez oye te tocó eran muy buenos técnicos sí muy buenos técnicos te tocó Luis Fernando el final de Atlético Español que es por esa época o sea cuando volvió a ser Necaxa cambian 82 a Necaxa y yo ahí me voy a Guastepec un año antes de Chivas sí y de ahí 83 voy a Chivas del 83 al 86 estoy en Chivas sí qué época y ahí es donde coincidimos otra vez en las Chivas donde donde ya ya estábamos más más maduritos más creciditos sí me acuerdo que yo siempre te decía que tú podías ser un buen técnico que te dedicaras a ser entrenador y tú me decías que no que no ibas a aguantar a los directivos no hombre los aguanté suficientes sinceramente y tenía razón son difíciles de aguantar algunos sí oye Luis Fernando bueno tener mucha vocación sí 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 bueno estás entre claro hablamos de nuestra época con dirigentes y también directores técnicos mucho más improvisados que ahora ¿no? sí se ha ido profesionalizando afortunadamente en ese sentido nuestro fútbol sí totalmente hoy hoy ser técnico ya te te exige mucho más cosas ¿no? de entrada una mayor estabilidad emocional que es que es el control de las emociones sí para para estás en medio de primero los directivos en México se dan muchos casos de directivos que se equivocan en las contrataciones y luego te mandan por delante a ti cuando empieza la turbulencia o cuando cuando el dueño pide explicaciones o la empresa aprieta luego está el público la prensa los directivos los representantes ahora son un caso especial los los jugadores que están más respaldados ahora por las leyes por las reglas de FIFA y el técnico es el que está ahí en medio entonces si las exigencias son mayores obviamente de las que vivimos cuando éramos jugadores a veces se habla Luis Fernando bueno de que lo ideal es que el técnico refuerce a su equipo o sea que él pida los refuerzos específicamente pero por otro lado el técnico va y viene y el jugador puede que tenga que permanecer o que permanezca en la institución tú que dirías que es lo idóneo en ese sentido los equipos los deben armar los dirigentes los técnicos de común acuerdo que piensas tú que es lo ideal yo creo que la figura del director deportivo está bien establecida en Europa todos los equipos tienen y son ellos los que contratan a los jugadores porque va con el directivo con el dueño y dice a ver cuánto dinero hay con cuánto contamos aparte tiene mucho tiempo para estar viajando y siguiendo a los jugadores analizándolos muy bien no es difícil saber quién es buen jugador lo difícil es saber quién es honesto quién es profesional quién es realmente alguien comprometido entonces si el director deportivo que tiene tiempo que sabe cuánto dinero hay cuánto se puede gastar está bien que él haga las contrataciones si después tiene que platicar con el técnico a ver cuáles son sus requisitos qué posición están buscando qué características y todo pero el director deportivo generalmente es alguien mucho más estable en una organización de lo que somos los técnicos que cada vez somos más desechables pero por otro lado Luis Fernando no le puedes exigir igual a un técnico que no armó a su pleno gusto el equipo en comparación con el que sí lo hizo o sea tú trajiste a todos estos jugadores te exijo que funciones ya le abres no así la posibilidad de un pretexto al técnico y decir bueno es que acuérdate que yo no traje estos futbolistas tú me lo reforzaste el equipo no pero bueno se trata de trabajar en conjunto y pensar que uno está en el mismo equipo y que funciona si realmente no importa quién los haya traído ni cuánto hayan costado el chiste es que funcionen y que ahora también es verdad que hay veces que costaron mucho pero no están funcionando entonces un técnico no tiene por qué meterlos así han costado mucho y cobren mucho si hay otro mejor lo que nunca puede hacer el técnico es perder el respeto de sus jugadores y son los primeros en darse cuenta quién juega bien quién juega mal quién tiene calidad quién no tiene quién está en buen momento quién no quién se cuida quién no quién llega temprano en entrenamiento quién llega crudo al 5 para la hora entonces no puedes perder tú como técnico jamás el respeto de tus jugadores preferible perder el respeto de los dirigentes o de la prensa de tus jugadores no 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 ya valió el equipo pues obviamente si los jugadores no respetan al futbolista al técnico qué director deportivo te gusta en México específicamente ves como a quienes realizando bien esa labor que conozcan la materia que sean capaces de estructurar bien un equipo que le entiendan al asunto para desempeñar ese rol adecuadamente pues mira desde los tiempos de hace mucho cuando empezaba a aparecer esa figura me parece que Benito Pardo lo hacía muy bien ahí me tocó en Cruz Azul porque le entendía el juego y porque hacía en general muy buenas contrataciones y tenía muy buena comunicación oye maravilloso personaje Benito Pardo de los grandes líderes con los que me tocó estar todo un ejemplo dentro y fuera de la cancha y a mí me llamaba la atención eso Luis Fernando por qué no duró más en Cruz Azul claro en esa etapa turbulenta de Cruz Azul bueno a ti te toca estar ahí antes de esta etapa difícil de Cruz Azul tú ganas ese que fue el último título durante 23 años y medio el título en León y me llama siempre me llamó la atención eso por qué no estuvo más tiempo Benito Pardo porque cumplió el perfil perfectamente nunca quiso aparecer quizá quizá eso lo hizo no durar tanto porque hay otros que sí como que se lucen más en ese puesto creo que su trabajo era más discreto pero tenía todas las cualidades para desempeñar a la perfección esa función sí y lo hice muy bien durante mucho tiempo pero a la vez él tenía otros negocios y le iba muy bien el económico entonces tenía también que estar viajando mucho allá a Tustela Gutiérrez sirva mucho a él entonces también a él no era alguien que viviera de eso realmente él se metía lo que le gustaba el fútbol pero tenía otros negocios bueno y de los actuales a él iba muy bien y le va muy bien sí 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 excelente el gran Benito y de los actuales Luis Fernando de los que estén vigentes quién crees que hace buen trabajo en ese rol yo creo que Jaime Ordeales ha hecho buenos trabajos yo creo que como todos a veces ganamos a veces perdemos a veces aciertos a veces fallas a veces traen un jugador y no encaja a veces y yo creo que Jaime Ordeales me tocó a mí y en general lo hacía lo hacía bastante bien y tenía mucha comunicación con el técnico también ¿qué pasó en Cruz Azul Luis Fernando? hablando de eso ¿qué pasó? tú viviste la última gran etapa de Cruz Azul bueno ahora revive claro y es un Cruz Azul distinto pero todavía con una problemática tremenda a niveles directivos ¿qué percibes del Cruz Azul desde tu salida por ahí del 98 para que se prolongara tanto el tiempo sin ser campeón? el equipo jugaba con mucha presión jugaba con urgencia con ansiedad y eso no nos no lo llevaba a hacer planes digamos a mediano plazo era urgencia hay que ser campeón ya y te quedaste en semifinal hay que ser campeón ya en ese lapso el equipo llegó a siete finales sí y una de libertadores que se menospreciaba se le criticaba la subcampeonitis ¿verdad? cuando cuántos equipos quisieran llegar con esa frecuencia a una final pero el equipo siempre tenía buenos planteles ¿te tocó algún fin campeonato a ti? sí sí la derrota más dolorosa de mi vida fue el 19 de diciembre del 99 que perdimos Cruz Azul contra Pachuco ah claro no 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 me acuerdo muy bien sinceramente fue mejor en la liguilla Cruz Azul fue mejor en la ida fue mejor en la vuelta y termina con ese gol de Glaría tan mencionado la coronación del Pachuca sí es una derrota de esas que no tiene el estado todos quedamos en shock sí silencio total yo duré tres meses o cuatro en recuperarme en salir de ese shock de esa tristeza de estarme preguntando todos los días qué carajo hice mal cómo fuimos a perder esa final de despertarte a medianoche bueno me corrí a la fecha ocho del siguiente torneo yo no estaba ya este con esa energía con esa motivación yo me seguía me seguía lamentando de lo que había pasado pero ese era un gran Cruz Azul y recuerdo otro pero tú tú tendrás mucho mucho más confiable el dato con Mesa Enrique Mesa gran director técnico para mí también un personaje ejemplar en nuestro fútbol no estuvo muy cerca también con Mesa no sé si iba a perder una final o no pero era un Cruz Azul que parecía encaminado al título claro pierde una final en el 2009 contra Monterrey es Mesa claro claro aquel Monterrey de Suazo Aldo de Nigris de Víctor Manuel de Tich claro sí el primer partido de Monterrey iba ganando 3-1 al medio tiempo sí 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 mira ahí estaba Enrique Mesa ¿dónde anda Enrique Mesa? ¿tienes contacto con él? sí muy seguido hablo muy seguido con él fui su auxiliar allá a principios de los 90 en Cruz Azul un buen amigo que me enseñó más que a ser mejor entrenador me enseñó a ser mejor persona con su ejemplo porque él es alguien que siempre está pensando a los demás siempre está pensando cómo ayudarlo cómo mejorarlo realmente alguien con un corazón muy grande que afortunadamente le ha hecho una carrera brillante sí y en general le ha dejado huella y le ha ido muy bien bueno los que te conocemos Luis Fernando sabemos que le aprendiste muy bien en ese rubro a Enrique Mesa ser un gran técnico y sobre todo ser una gran persona de veras en ese sentido te felicito nada que ver como es Enrique bueno ¿qué tiene el fútbol Luis Fernando para provocar todo lo que provoca en México y en todo el mundo? ¿cuál es el encanto de este juego? no bueno es un fenómeno social increíble alguien que mueve las masas que te identifica con tu equipo que te da identidad con tu país con tu selección nacional que cualquiera puede jugar porque juegan hombres mujeres de cualquier edad de cualquier extracto social chaparros altos gordos flacos todos todos jugamos bueno gordos te da una identidad gordos gordos a nivel profesional no tú hablas desde niños ¿verdad? el que cualquiera lo puede en la calle sí de amateur y de todo sí a nivel profesional ya gordos no puedes muy democrático democrático en ese sentido o sea hay cabida para todos y la identidad que te da el amor por una neta se dice mucho que puedes cambiar de trabajo de esposa de todo menos de equipo de fútbol porque si te lo inculcan y ahí vas como seguidor la mayoría de las veces coherencia del papá pero tu equipo desde niño era el América como seguidor no yo le iba a los Pumas yo le iba a los Pumas por ah por por se está interrumpiendo no sé si es la señal del wifi del internet te oigo interrumpido ahí como intermitente te decía que yo era de los Pumas por influencia de mi hermano mayor de los Pumas de los principios de los 70's eso de Sanabria Mejía Barón imagínate los grandes Pumas de Caviño Muñante que llegaron ahí Spencer Hugo Sánchez empieza ahí estás hablando de esa mera época de oro de los Pumas principios de los 70's y después ya nos volvemos todos profesionales y ya cada quien era lo suyo pero chico y adolescente era de los Pumas o sea entonces los Pumas Pumas a los que empezaste a irles como aficionado es antes de lo que yo menciono Mejía Barón Sanabria el Gonini Vázquez no sé si alcanzaste no sé si alcanzaste a ver a Bora jugando ahí Milutinovi claro el peli Bermúdez Genaro Bermúdez Juan Alvarado después llegaba Aaron Padilla Enrique Borja todavía estaban ahí más más chicos José Luis González pero si yo le iba a los Pumas sí sí de acuerdo ¿me oyes o se corta? sí no sí te escucho sí te escucho pero se corta estás como intermitente ¿cómo cómo te va por cierto Luis Fernando cambiando dándole un giro a la conversación en Guatemala ¿qué has empezado a hacer con la selección de Guatemala? Pues muy contento acá Roberto me han tratado muy bien es gente muy entusiasta quieren tienen procesos a largo plazo están pensando en calificar un mundial el 2026 porque no Guatemala no ha ido nunca a un mundial y se van a abrir las plazas ahí claro además sí y entonces estamos conociendo a los jugadores ya hicimos un micro ciclo hicimos una convocatoria de 22 jugadores hemos ido a entrenamientos hemos ido a partidos el próximo domingo tenemos otro micro ciclo y y en eso estamos en conociéndonos hemos encontrado una ciudad muy moderna muy bonita no esperaba así Guatemala gente buena gente contenta gente que quiere a su país gente que ayuda no es como México que ahora lamentablemente estamos todos de mal humor y peleándonos los unos con los otros y no se siente un ambiente pesado aquí no está polarizado el asunto en Guatemala como en México vamos es 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 correcto aquí se siente incluso más seguridad que allá este entonces en general contento creo que hay buenos jugadores que les falta más promoción y y salir más del y salir más del país a jugar a otro lado como te reciben como técnico mexicano en Guatemala bien los mexicanos nos quieren bien yo lo que les digo mitad en serio mitad en broma que me han tratado muy bien mientras no juguemos porque cuando perdamos el primer partido entonces ya hay claro ya cambia todo ¿no? hoy ahora en la calle en los restaurantes todo todo el mundo te felicita y fotos y te desea suerte cuando pierdes el primer partido ya es otra cosa sí 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 bueno pero tienes ese aval tremendo me imagino que en Guatemala te lo preguntarán mucho pero te reconocen ahí como se te reconoce en México creo por la gente que sabe como el técnico que consiguió el mayor logro en la historia de nuestro fútbol ¿qué dirías de aquella medalla de oro tan tan valiosa y tan meritoria que obtuviste con aquella selección en Londres en 2012 que fue un proceso extraordinario de una gran generación de jugadores de las que siempre hay en México se producen muy buenos jugadores fue una federación que apoyó en todo la verdad que Justino Compea Néstor González y Yarito nos apoyaron en todo y entonces fuimos creciendo poco a poco porque ganaron los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 ahí vamos que bueno esto empieza con el ridículo que hicimos en toda América 2011 eso te iba a decir o sea es que yo no recuerdo otra selección olímpica tan cuestionada en el proceso y luego hablamos de la que logró lo extraordinario que parecía como impensable me acuerdo de ese proceso lo que tuvo que ver la Copa América en cuanto a rendimiento futbolístico pero también aquellos problemas de indisciplina etcétera tan mencionados o sea tú tú de ahí rehiciste a un equipo futbolística y anímicamente desde cero sí fue muy duro porque una semana antes de la Copa América en 2011 en Argentina hay la disciplina nosotros mismos tenemos que castigar ocho jugadores durante seis meses entonces esos no participaron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara pero gracias a Dios pudimos ganar esos Juegos Panamericanos aún sin esos ocho jugadores después ese equipo ganó el Preolímpico en 2012 en marzo en Estados Unidos ese equipo gana el torneo de Toulon en Francia México va a ese torneo desde 1975 ya iba Hugo Sánchez ya iba Mario Carrillo Víctor Rangel ya iba a ese torneo imagínate cuántos años hemos ganado una vez solo en el 2012 todos salimos muy fortalecidos anímicamente de ahí era un equipo que creía en sí mismo era un equipo con una confianza absoluta en sí mismo y que fue creciendo conforme avanzó el torneo te cuento rápido a Leo que íbamos le ganamos la semifinal a Japón en Wembley íbamos en el camión a regreso a la Villa Olímpica íbamos checando en el radio y teléfonos y demás el otro partido semifinal que era Brasil Corea y metía gol Brasil y nuestros jugadores lo festejaban gole Brasil o sea querían jugar con Brasil a final querían la gloria total Brasil había ganado por tres goles los cinco primeros partidos que jugó obviamente era el gran favorito pero nuestros jugadores ya querían eso ganar en Wembley contra Brasil no querían que ganara Corea mira tus jugadores querían a Brasil o sea sabiendo que iba a ser un adversario mucho más difícil en la final por la medalla de oro pero una confianza ya una fuerza mental una fortaleza interior la fuerza del grupo eso es lo que a mí me daba mucho gusto porque yo les decía eso a ver le vamos a dar una alegría a nuestro pueblo y vamos a ser ejemplo para niños y jóvenes de las cosas que se pueden lograr los mexicanos cuando trabajan en conjunto cuando están en sí mismos si oye hoy no tenemos más complejos hoy somos conquistadores tú y yo crecimos con el ya Merito y los ratones verdes y jugamos como nunca perdimos como siempre y te tiemblan la maldición de los pedales y te tiemblan las piernas al acercarte a la área verdad era otra época ¿qué cambió en el fútbol mexicano? claro lo que tú vives en el 12 ya es consecuencia de que se fue cambiando en ese sentido como bien dices pero ¿cuál sería el parteaguas ahí del fútbol mexicano para irse sacudiendo todo eso que mencionas? yo creo que mentalmente hemos cambiado mucho y para mí el parteaguas fue la Copa América del 93 que el equipo juega muy bien en Ecuador y yo le doy mucho más mérito a Miguel Mejía Varón que los que dicen que antes fue Menotti porque antes mucha gente dice que llegó Menotti que cambió todo para mí fue Miguel el que llegó hizo una extraordinaria Copa América un buen mundial en el 94 y de ahí creo que fuimos creciendo todos y empezando a creer en nosotros mismos desde el 94 esa costumbre a veces menospreciada pero que tiene un valor tremendo de desde el 94 siempre avanzar en el grupo ahora yo sí yo sí pienso Luis Fernando coincido contigo en cuanto al parteaguas del 93 porque además era la primera vez que participabas en una Copa América y ahí muchos se dieron cuenta otros creo que lo sabíamos o lo vislumbrábamos pero muchos se dieron cuenta de que la selección el fútbol mexicano tenía para competir en Sudamérica como lo hizo ahí una dignidad tremenda de hecho debieron ser campeones aquella vez sin restarle mérito a lo que saben hacer los argentinos en la final pero sí creo que Menotti algo había sembrado o sea que Mejia Barón sí capitalizó algo de lo que alguna semillita que había sembrado Menotti o no no le reconoces nada en ese sentido no sí además yo siempre fui Menotti del Mundial 78 ya empezamos a seguir todo lo que hacía él y lo seguimos todavía tiene más de 80 años sigue ahí en la selección y además imagínate la suerte que ha tenido todo lo que se ha fumado y sigue bien ha sido increíble pero bueno todos los cigarros todas las cajetillas de cigarros que se ha fumado porque la gente dice todo lo que se ha fumado te pueden te pueden malinterpretar mal como decía un tío mío no me vayas a malinterpretar mal sí tienes razón cigarrillos son puros cigarrillos pero imagínate la cantidad pero bueno sí deja algo pero no compitió en ningún torneo internacional donde dejaron una muestra de que ya había cambiado a nuestros jugadores y Miguel Mejía Barón compite en Copa América un torneo oficial exigente y hacemos un gran torneo porque también yo me recuerdo eso hasta la fecha de que durante muchos años fuimos campeones del mundo de partidos amistosos todos los amistosos los ganábamos en Europa en Maracaná en todos lados llegaban los oficiales y perdíamos siempre bueno ahí el caso más claro yo sé que lo respetaste y fue admirable y un gran técnico José Antonio Roca pero ese contraste de la selección de Roca de amistosos y de premundial que claro se jugó en México a lo que después vimos en Argentina 78 de acuerdo y lo que te engañas tú como entrenador en los partidos amistosos yo siempre digo amistosos son todos engañosos no te puedes basar en eso sí extraordinario logro y sobre todo en la final con los goles que anota el cabezazo que es la culminación para el segundo gol y donde prácticamente amarraban la medalla de oro atribuirías el éxito de tu selección ya mencionaste algo a esas figuras encabezadas por Oribe o más al trabajo colectivo a ese convencimiento al que te refieres o sea todos muy metidos en la búsqueda del objetivo común un grupo solidario muy unido dentro y fuera de la cancha durante un buen rato sí yo creo que todo todo se conjuga primero repito una extraordinaria generación con una gran calidad de jugadores luego la fuerza del grupo una hermandad total y un funcionamiento colectivo bastante aceptable cada quien en su lugar y además con muy buenos cambios teníamos en la banca muy buenos muy buenos cambios alternativas sí pero sí lo más lo más importante era la fuerza mental del grupo lo que creíamos en nosotros mismos sabíamos que que podíamos hacer algo sabíamos que que podíamos ganar la fuerza mental de ese equipo era total para ese nosotros intentábamos Roberto motivar al grupo sin caer en una sobreexcitación que es una sobreexcitación es un exceso de responsabilidad es decir si no ganamos nos matan si no ganamos es una tragedia ni discursos patrioteros de que vamos en el nombre de la patria claro no a ver vamos a ganar porque tenemos mucha calidad porque tenemos fuerza mental y si logramos ganar la alegría del país va a ser total si la proyección de los jugadores va a ser extraordinaria ese era el mensaje no era sobrecargarles íbamos a jugar contra Senegal que ya habíamos visto su video un equipo muy fuerte dejó fuera a Uruguay que Uruguay iba con Luis Suárez y con Cavani de refuerzos Senegal jugaba Sabio Manet y nuestro equipo estaba tenso en la bella olímpica y nosotros de repente nos reímos los del cuerpo técnico por cualquier cosa y después un jugador me dijo profe estábamos todos tensos y los reímos reír a ustedes ahí nos volteamos a ver nosotros y dijimos tenemos todo que ganar y somos un equipo fuerte y estamos bien fue un partido durísimo que íbamos ganando 2-0 nos empataron a 2 fuimos a tiempo extra y después los jugadores me decían profe nosotros sabíamos que ganábamos nosotros sabíamos que éramos más fuertes y ahí los cambios fueron los que entraron a revolucionar y pudimos ganar 4-2 en el tiempo extra te cuento esto para reafirmar la fuerza mental que tenía ese grupo que insisto me gusta como ejemplo para todos los jóvenes que vean que el mexicano es así y lo vimos en la olimpiada hace un año o hace 6 meses en Japón nuestro equipo olímpico fue extraordinario y no ganó más porque España y Brasil eran dos equipos fuertísimos mencionas eso que me parece muy importante y lo vivirá o lo percibirá en mayor o menor medida cualquiera que dirija a una selección mexicana esa carga el echarles la patria entera ese mensaje patriotero vamos a jugar porque la nación lo necesita entonces por un lado es una motivación como barata además falsa porque bueno habrá gente a la que no le interese el fútbol y no eres mejor mexicano por apoyar a tu selección para nada es una representatividad del fútbol mexicano no de la nación entera por un lado es una motivación extra o sea o la puedes manejar así comodinamente pero por otro lado se puede revertir o sea yo me imagino el peso en un futbolista que va a tirar un penal y está convencido de que el bienestar del país está en sus manos en que lo anote o no imagínate la presión excesiva que le estás cargando a un futbolista con la pretensión de motivarlo ¿no? y esa es una tarea del técnico procurar el estado anímico ideal para la lucha sí confiando en ti mismo sí creyendo sí sabiendo que somos un equipo fuerte sin pasarse al exceso de responsabilidad que cae en todas partes del mundo eso no es de los mexicanos eso lo hemos visto en cualquier tipo de certamen lo vimos en la última Eurocopa como jugadores de gran nivel llegaban y apenas llegaban a la puttería el balón se siente la presión eso es obvio somos seres humanos además son muy jóvenes sí bueno es que se infla más fácil el negocio si convences a los aficionados de que el prestigio de un país entero está en juego en un partido de fútbol no claro que no es muy diferente pero quizá el prestigio del fútbol o de su equipo o del jugador puede estar claro lo ideal es claro que tengas una excelente motivación que creas en ti mismo y que tú puedas construir un equipo que merezca ganar aunque después muchas veces te toque perder como nos toca a todos así es ahora te lo habrán dicho muchas veces Luis Fernando pero está esa medalla de oro incomparable en la historia de nuestro fútbol están los títulos de mundiales sub 17 qué pasa después en el fútbol mexicano para no poder competir a similares niveles con la selección grande qué pasa en esos procesos para que no se vea esa continuidad en cuanto a logros nos aflojamos mentalmente todo todo parte de acá y lo físico va siempre muy ligado a lo mental y la motivación y el cuidado y el entreno jugadores de la sub 17 que fueron campeones en México 2011 muy pocos llegaron a primera división increíble de los del 2005 Giovanni Vela y Moreno y muchos otros sí bueno el chicharito este Javier Hernández Javier Hernández que fue parte de ese proceso también sí el chicharito que fue de ese sí Javier de ese proceso ese proceso pero muchos jugadores se quedan ahí en esa en esa promesa cuando uno ya está esperando que que brinquen a la selección y que brinquen a Europa y yo creo que todos nos aflojamos mentalmente y no damos en la selección mayor lo que realmente o el jugador no logra desarrollar todo su potencial el que enseña a temprana edad Luis Fernando Tena te lo agradezco de veras siempre es un gusto platicar contigo siempre un placer ojalá nos viéramos más seguido ya iremos a Guatemala a saludarte ojalá a ver si es cierto si no por México por Monterrey pero o si no por el sur todo se vale ahora claro así que no muchas gracias y y qué bueno que te dedicaste a comentaristas porque del técnico hubieras fracasado o sufrido sí no no era no era mi no era mi vocación para nada no tú fuiste de los pocos intelectuales del fútbol de aquella época de los que se pasaban leyendo en lugar de escuchar música o echar relajo en el camión y bueno por eso te fue mejor porque no a veces leía para esconderme ese relajo tú sabes a veces hacía como que leía para para no entrar en esa dinámica tan 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 difícil que también te costó a ti obviamente y nos costaba a todos la gente ve muy padre al futbolista los sábados domingos en la tele qué padre jugar y y no tiene idea del proceso que lleva o sea lo que lo que implicó el entrenamiento de la semana y esas convivencias tan pesadas viajes largos concentraciones duermes con un cuate con el que no tienes que compartir más que el gusto por el fútbol sí pero tú leías muchos libros interesantes y nosotros leíamos el Memín y el Chanog y el Melinda Linda el Caballo del Diablo no 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 era bueno te lo agradezco Luis Fernando y te mando un abrazo muchas gracias estamos en contacto un saludo un abrazo gracias bye un saludo un saludo un saludo un saludo